A continuación, os voy a presentar la ruta asistencial que estamos desarrollando para el manejo de la insuficiencia cardíaca en el Departamento de Salud de Alcoi. La insuficiencia cardíaca está considerada como una verdadera epidemia cardiovascular en nuestro siglo, dada su elevada prevalencia en los países desarrollados de hasta un 10% en mayores de 70 años y en mayores de 125 años de hasta un 17%. Además, es una enfermedad crónica que implica un importante deterioro de la calidad de vida del paciente y tiene una elevada mortalidad. Se trata de la enfermedad cardíaca que mayor número de hospitalizaciones genera. Aquí vemos en la tabla datos del Registro Español Recalcar, donde se muestra los ingresos por insuficiencia cardíaca en los últimos años, por patologías cardíacas. La insuficiencia cardíaca es la que mayor porcentaje de ingresos genera, un 24%. Y en la gráfica podemos ver la evolución desde el año 2007 de los ingresos por distintas patologías cardíacas, en los que el resto muestra la tendencia a estabilización del número de ingresos, incluso de extenso en algunas patologías, excepto en la insuficiencia cardíaca, donde vemos un incremento de ingresos de forma exponencial. Si la comparamos, por ejemplo, con la cardiopatía isquémica, el manejo que estamos realizando actualmente de la insuficiencia cardíaca no ha conseguido reducir la mortalidad y, sin embargo, como hemos visto, sí que se está produciendo un aumento significativo del número de ingresos. Además, esto genera un importante coste sanitario y hasta dos o tres de las partes de este coste derivan de la hospitalización recurrente de estos pacientes. Por tanto, estamos ante un problema sanitario de primer orden y debemos de cambiar la asistencia a la insuficiencia cardíaca mediante elaboración de estrategias multidisciplinares de un manejo sistemático mejor de esta patología. Bien, ¿y cuáles son estas estrategias? Pues, como se ha comentado a lo largo del curso, es la titulación correcta de los fármacos que han demostrado mejoría pronóstica, hablando siempre de insuficiencia cardíaca con fracción de dirección reducida, que es aquella en la que el bombeo del corazón está disminuido. La titulación de fármacos consiste en el incremento progresivo de las dosis de estos fármacos a intervalos, idealmente, de 15 días a un mes. Para ello, se hace imprescindible un seguimiento muy estrecho del paciente por distintas unidades de forma multidisciplinar. Para ilustrar esta idea, os muestro brevemente los resultados del estudio Qualify que ha sido residentemente presentado en el Congreso Europeo de Cardiología y en el que se compara un grupo de pacientes en los que se realiza un abordaje adecuándonos a las recomendaciones de las guías mediante titulación según está previsto con los plazos que hemos dicho de 15 días a un mes, llegando a dosis objetivo de fármacos frente a un grupo de pacientes en los que el personal sanitario no logra una organización para realizar este manejo. Se incluyen más de 7.000 pacientes, como podéis ver, en 36 países y vemos que los pacientes en los que se logra una adecuación a guías titulando los fármacos a las dosis de intervalos recomendados se consigue una reducción de hospitalización y de muerte cardiovascular y por insuficiencia cardíaca. Luego este es el camino que debemos de seguir. De hecho, en las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología de Insuficiencia Cardíaca vemos que se recomienda que los pacientes con insuficiencia cardíaca participen en un programa de atención multidisciplinaria para reducir riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad. Y el grado de recomendación es máximo, clase 1, nivel de evidencia A, por tanto, se debe hacer. Y como componentes de este equipo multidisciplinar tienen un papel principal los médicos y enfermeros de atención primaria, cardiología y otras unidades hospitalarias. Centrándonos ya en el territorio nacional, el manejo de la insuficiencia cardíaca es muy dispar en distintas comunidades autónomas de tal forma que la organización es muy diferente y los resultados también. Un paciente con insuficiencia cardíaca en una comunidad autónoma tendrá una probabilidad de ingreso y mortalidad según el manejo que se haga de su patología diferente según esté en una o en otra. Y esto no solo ocurre entre distintas comunidades autónomas, sino también en distintos departamentos de salud, aunque sean de la misma provincia. Por ello, la Sociedad Española de Cardiología, en un intento de homogeneizar esta asistencia y aumentar la calidad de la atención en la insuficiencia cardíaca, desarrolla el programa SEC Excelente en insuficiencia cardíaca que trata de fomentar la creación de unidades de insuficiencia cardíaca multidisciplinares para mejorar la calidad en la asistencia. El primer año fue el año pasado, en el que se logró acreditar a 12 unidades de insuficiencia cardíaca en el territorio español y el segundo año es el presente, en el que se pretende seleccionar a 10 centros para conseguir esta acreditación. Nosotros presentamos nuestra candidatura y hemos sido seleccionados para intentar acreditarnos como unidad de insuficiencia cardíaca. Para ello, debemos de cumplir una serie de estándares de calidad en base a lo cual hemos elaborado la siguiente ruta asistencial para el manejo conjunto de la insuficiencia cardíaca entre cardiología y atención primaria. Se trata de cuatro escenarios básicos que nos vamos a encontrar de forma habitual. El primero de ellos es la detección de un paciente con insuficiencia cardíaca de debut en vuestras consultas de atención primaria. Cuando sospechemos que un paciente está iniciando una insuficiencia cardíaca, debemos recordar el esquema diagnóstico que nos presentó la doctora Amparo Pico el primer día, en el cual hay que realizar una anamnesis, exploración física y electrocardiograma. En la anamnesis buscar aquellas circunstancias que aumentan el riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca como la presencia de hipertensión arterial, enfermedad coronaria, exposición a fármacos quimioterápicos y presencia de síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca. Y en la exploración física buscaremos los signos de insuficiencia cardíaca como explicó la doctora Pico. Y en el electrocardiograma buscaremos alteraciones como bloqueos completos de rama, hipertrofia ventricular izquierda, ondas Q, radicardias, taquicardias, etc. Ya que hemos visto que un paciente que tenga insuficiencia cardíaca es improbable que tenga un electrocardiograma estrictamente normal. Si hay alguna de estas alteraciones que hemos comentado, determinaremos el BNP. Y si los valores están por debajo de 35, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca se hace muy improbable y hay que pensar en otras patologías que causen estos síntomas. Como vemos, el BNP tiene un valor predictivo-negativo muy elevado para descartar insuficiencia cardíaca. Si está por encima de 35, remitiremos a la consulta de cardiología, donde realizaremos una cocardiografía para comprobar o confirmar que hay una alteración estructural cardíaca, puesto que es imprescindible para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ya puede ser una valvulopatía, una disminución de la fracción de eyección e iniciaremos el tratamiento correspondiente. Incluiremos al paciente la consulta de enfermería de insuficiencia cardíaca para realizar una educación temprana y titular los fármacos. La consulta de enfermería de insuficiencia cardíaca está integrada por Elena Moll como responsable ya con una larga experiencia desde el año 2012 y por la reciente incorporación de medida en Rivera. Tiene como función educar al paciente y a sus cuidadores en la adecuada complementación de fármacos y detección de signos precoces de descompensación que nos permita realizar un ajuste farmacológico para evitar reingresos en la medida de lo posible. Valoran al paciente clínicamente con una exploración física y analítica en los casos que proceda, realizan una titulación progresiva de fármacos siguiendo las recomendaciones del cardiólogo responsable y tiene establecido un plan estructurado de seguimiento que puede ser flexible y modificado en función del estado clínico del paciente y sus necesidades y tienen un contacto estrecho con el cardiólogo responsable del paciente colaborando en la toma de decisiones de forma conjunta. Además pueden solicitar la valoración del paciente por su cardiólogo si el estado clínico lo exige. Realizan un registro de su actividad en la historia clínica electrónica emitiendo informes de enfermería que cuelgan en abocasis y que también proporcionan al paciente y realizan una actividad de formación continuada e investigación. Realizan rotaciones en otras unidades de insuficiencia cardíaca, realización de másteres, cursos y en investigación pues llevan comunicaciones a congresos. Y también actualizan una base de datos de forma periódica con distintas variables clínicas, electrocardiográficas, ecocardiográficas, de ingresos por causa cardíaca y por otras causas, etc. Este es el informe de enfermería que emiten, que luego lo explicará Elena, y la hoja de autocuidados en insuficiencia cardíaca en la cual se registran fundamentalmente tensión, frecuencia cardíaca y peso de forma diaria, con la que os tenéis que ir familiarizando. Esa es la primera situación de diagnóstico de una insuficiencia cardíaca de debut, consultas externas y vamos a pasar al segundo escenario que sería un paciente que ingresa en el hospital por insuficiencia cardíaca. Pues aquí lo que se realizará es una educación temprana por la enfermería de la consulta de insuficiencia cardíaca que emitirá su informe de alta y a las 48 horas del alta llamará por teléfono al paciente para comprobar que está tomando bien la medicación, que no ha tenido ningún efecto secundario relacionado con la misma y intentar detectar signos precoces de descompensación. Uno de los estándares que se nos exige es una cita precoz en la primera semana por la enfermera de atención primaria. Realmente lo que hay que hacer en esta visita es muy sencillo y ahora os lo explicaré. En el informe de alta de la enfermera de insuficiencia cardíaca del hospital constará que debe solicitar cita con la enfermera de atención primaria en la primera semana del paciente. Se está intentando gestionar la manera en la que el paciente se pueda ir de alta con su cita de la enfermera del centro de salud pero todavía no es posible. Pues bien, ¿qué esperamos de la consulta de enfermería de atención primaria en la primera semana después del ingreso? Pues comprobar que el paciente está tomando bien los medicamentos, valorar la autonomía con el test de barter y la situación cognitiva del paciente con el test de Pfeiffer, en los que me consta que estáis muy habituados a trabajar con ellos y una valoración sencilla del estado clínico mediante un checklist que ahora os presentaré. Si se detecta alguno de los signos o síntomas de descompensación que hay reflejados en el checklist, pues hay que gestionar una cita lo antes posible con su médico de atención primaria y siempre tendréis disponibilidad de acceso telefónico a la consulta de enfermería de insuficiencia cardíaca. También es función tanto de la enfermera de la consulta de enfermería de insuficiencia cardíaca como la enfermera de atención primaria detectar aquellos pacientes que se pueden beneficiar de una atención en gestión de casos y contactar con el gestor de casos correspondiente. Por supuesto la actividad de la enfermera de atención primaria quedaría registrada en la historia clínica electrónica en abucasis y este es el checklist que os proponemos. Es muy sencillo, sería registrar si hay aumento de más de dos kilos de peso en tres días, responder si no. Si hay tensión sistórica por debajo de 90 y síntomas atribuibles como pueden ser mareo, debilidad, etc. Se responde si no. Frecuencia cardíaca por debajo de 40 o que puede ser secundaria a la medicación que estamos pautando, por ejemplo, beta bloqueantes, se responde si no. Más en miembros inferiores bilaterales, si no. Aumento de disnea con respecto a la alta, si no. Si hay efectos secundarios atribuibles a la medicación que hemos pautado, que ahora os explicará Elena cuáles son los más frecuentes, respondemos si no. Y si se han cumplimentado los test que hemos dicho. Y si el paciente presenta alguno de estos signos o síntomas que hemos referenciado previamente, se ruega gestionar una cita con su médico de atención primaria a la mayor brevedad posible. Y ante cualquier duda os dejamos la extensión de la consulta de insuficiencia cardíaca de enfermería del hospital. Esta es la ruta de acceso a la plantilla, que es muy fácil. Es ir al arbolito de aplicaciones departamentales, documentos, abucasis. Entraís en SIA y hay un documento que es Checklist Consulta Enfermería de Atención Primaria de Insuficiencia Cardíaca. Ahí está la plantilla y al final del texto de la plantilla las instrucciones para activaros a acceder a ese texto predefinido dentro del apartado de exploración. Donde hay exploración dentro de cada paciente en la pestañita de la izquierda. Ticáis y ahí estaría este texto predefinido que tenéis que cortar, copiar y pegar en exploración y ir respondiendo si no. Cada vez que tengáis un paciente de estas características, con una sola vez que lo activéis ya lo podéis utilizar en el resto de pacientes. Es muy sencillo, siguiendo las instrucciones. Y si tenéis alguna duda, pues contactad con Agustín Peláez, responsable de abucasis. Estas son imágenes de cómo hacer a los test de Bartel y de Feisfer que conocéis conocéis vosotros mejor que yo, mediante selección de tablas automatizadas, los citytimes que hay que responder y se puede ir al apartado de interpretación para ayudar. Y bueno, después de la consulta por enfermería dentro de la primera semana de atención primaria, enfermería de la consulta de insuficiencia cardíaca, realizaría una visita presencial a los 15 días de la alta hospitalaria y el cardiólogo un mes tras el ingreso y el médico de atención primaria se requiere también que aproximadamente en un mes después del ingreso hospitalario o antes, si la enfermería a la telechilis ha detectado alguna alteración. Así que en el año de visitas en la consulta de enfermería de insuficiencia cardíaca quedaría así, hemos dicho llamada telefónica a las 48 horas, en la primera semana visita por enfermería de atención primaria, a los 15 días visita presencial en la consulta de enfermería de insuficiencia cardíaca, al mes lo verían el cardiólogo y médico de atención primaria y visita presencial a los dos meses, como veis son visitas que llevan una cadencia presencial de aproximadamente 15 días para permitir un plan operativo que nos permita titular los fármacos en los plazos que han demostrado beneficio y luego realizarían visita telefónica a los tres meses y presencial a los seis meses y un año en la consulta hospitalaria. Bueno, esta sería la tercera situación. Hemos visto diagnóstico de debut de insuficiencia cardíaca ambulatorio, ingreso hospitalario en un paciente con insuficiencia cardíaca y el tercero sería el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca estable en atención primaria. Hay muchos pacientes que cuando se establece un tratamiento etiológico, bien sea corrección de la valvulopatía, revascularización de una enfermedad coronaria, pues normalizan, recuperan la función ventricular o incluso algunos que continúan con disfunción ventricular pero con el tratamiento instaurado se encuentran estables durante mucho tiempo. Pues todos estos serían subsidiarios de seguimiento en atención primaria. Lo que se exige en estas revisiones es que sean cada seis meses al menos en pacientes frágiles se puede hacer un seguimiento más estrecho, vigilar las constantes que hemos comentado antes de tensión, frecuencia y peso, realizar analítica en las visitas de función renal e iones y comprobar que el paciente realiza una adecuada adherencia terapéutica y si hay presencia de signos o síntomas de descompensación. Si estos estuvieran presentes, remitiríamos otra vez, remitiríais a cardiología para una nueva valoración, siempre que se pueda permitir un manejo ambulatorio del paciente. Se diría una descompensación pero sin signos de inestabilización. Obviamente, si el paciente tiene disnea en reposo, crepitantes, hipotensión, oliguanuria, tendría que ser derivado a urgencias, ahí sí que no nos podríamos eximir de un ingreso hospitalario. Y el cuarto y último escenario sería el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca terminal o pacientes frágiles en atención primaria. Se trata de pacientes que ya no se van a beneficiar de ninguna actuación terapéutica adicional, bien sea por comorbilidad, por grado de dependencia, etc. En estos pacientes, el mejor manejo es una asistencia domiciliaria coordinada por los enfermeros gestores de casos y si presenta alguna inestabilización, en lugar de un ingreso hospitalario, ingreso en la unidad de hospitalización a domicilio. Y después de revisar estos cuatro posibles escenarios, vamos a ver cómo quedaría configurado el organigrama de los miembros de la unidad de insuficiencia cardíaca desde la dirección de atención primaria, en la dirección médica, contamos con el doctor Rafael Vázquez, desde la dirección de enfermería, con Begoña Jovert, a los cuales queremos agradecer su apoyo para arrancar este proyecto y como referentes en cardiología de los distintos centros de salud, desde el Centro de Salud de La Baza, las doctoras Lidia Alcina y Lirios Tomás, en Bañeres el doctor Rubén Escribá, en el Centro de Salud de Benilloga la doctora Josefa Navarro, en el Centro de Salud de Castaña la doctora Rosa Santi Esteban, en el Centro de Salud de Cozentayna la doctora Raquel Yu, en el Centro de Salud de La Fábrica la doctora Eva Gil, y bueno, aquí dejo para rellenar con los correspondientes referentes o encargados de insuficiencia cardíaca por parte de enfermería, que espero que pronto vayamos configurando este organigrama. En los Centros de Salud de IBI 1 y IBI 2, la doctora Vanessa Blanes, en el Centro de Salud de O'Neill y como responsable global de la unidad de insuficiencia cardíaca de atención primaria, la doctora Amparo Picó, y en el Centro de Salud de Plaza de Dins, el doctor Víctor Alemán. Otros miembros de la unidad de insuficiencia cardíaca serían como responsables de hospitalización a domicilio, la doctora Blanca y el doctor Rafael Verdú, como gestión de casos complejos hospitalario, Lluís Rubio, desde Nefrología a la doctora Dolores Alvero, de Ingenocrinología al doctor Carlos Fardo, y queda por definir otros responsables como el de urgencias, hospital de día y la unidad de cuidados intensivos. Y miembros de la unidad de cardiología tendríamos, como hemos dicho, la consulta de enfermería de insuficiencia cardíaca Elena Moll y Emilian Rivera, responsables de enfermería de planta de hospitalización Rosa Rever, responsables de rehabilitación cardíaca Alicia Pastor y Vicente Alvero, el doctor Vicente Alvero como cardiólogos, el doctor Vicente Alvero, el doctor Carlos Chamorro, el doctor Elvira Marco, la doctora Rebeca Jiménez, que también es responsable de la relación entre cardiología y atención primaria, el doctor Rafael Raso y el doctor Guillermo Grau como jefe de sección, a quien hemos de agradecer su inculcarnos nuestra cultura de calidad que nos incita a superarnos día a día. Y yo, la doctora Ruth Sánchez, como coordinadora de la unidad de insuficiencia cardíaca y responsable de formación. Comentaros que continuaremos realizando formación continuada en insuficiencia cardíaca, tanto realizando charlas en los centros de salud, actualizando sobre el tema, nuevos cursos y también cuando organicemos charlas componentes de otras unidades, estaréis todos invitados. Bueno, agradeceros a todos vuestra asistencia, vuestra implicación en el proyecto. Espero que logremos ser una unidad multidisciplinar de insuficiencia cardíaca y consigamos o no la acreditación, lo que sí que lograremos es mejorar la calidad de la asistencia a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Gracias.